¿Eres porrito? No, tío. ¿Te apago el porrito? Sí, sí, sí. No hay porrito. Si no hay porrito, no hay delito. Tremendo, tremendo mis. Tremendo mis. Me he quedado sin mi hijo para toda la vida. Mira, me sangra el pito, cariño. Escucha, no te voy a decir que no va a ser mejor eso. Ya está, una complicación menos. Que me sangra el pito. Mira, me sangra el pito. No, tú no me trates el pito, se me pone nervioso. No, 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 no. No pensaba, tranquilo. Literalmente te está sangrando el pito. Me sangra el pito. Me puedo desnudar, señor atracador. Me sangra el pito. Escúchame, te voy a llevar porque no me fío. ¿Qué haces? No, no, no. No es por faltar al atracador, pero yo no me fío de él, ¿vale? De que te vuelva a pinchar. No nos fíjamos. Venga, le toro el muray, venga. Aire de rodillas. Sois atracadores nuevos, ¿eh? No hay que pinchar a los rehenes. Cuida que te pincho otra vez por bocas. Cállate. Escúchame, escúchame. Levántate y siéntate, anda. Oye, tengo el pito sangrento y no se te escucha, señor atracador. Tenga cuidado con ti. Madre mola. ¿Qué me ha dado? ¿Pistola pesada bien? Tomaré esto. He estado bien. ¡Parece terrorilla, venga! Hay un torniquete mal. Escúchame, estamos aquí de chillín sentados. Tampoco vamos a hacer nada. ¿Qué más da que estemos derrellados? A mí me afectan las rodillas. Sí, sí, terror. Sabe lo que no le... Sabe lo que no le mal de que te peguen un tiro en la cabeza. Eso te trae mucho también, ¿eh? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, Lebroner! ¿Hola? Es que los atracadores son muy silenciosos. Ahora te hablan, tranquilo. Sí, sí. ¿Esta es la pesada? Venga, cállate, anda. ¿El negocio eres tú? Vene, nada. ¿Me escuchan ahí dentro? Sí, sí, no se te preocupen. Espérese un momento que se tienen que tomar un suguz. Tampoco se ha escuchado nada, tío. Joder. Hola. Hola, Lebron. Hola, Lebron. Sí, dime, dime. Perfecto. ¿Cuántos son ahí dentro? Son dos atracadores, tres reeres. Estaremos aquí. ¿Cómo? ¿Estás sacando un reero? Perfecto. ¿Con qué vehículos pretenden salir de aquí? Con el deportivo de dos plazas. Este 20 que tenemos de ahí. Yo veo aquí otro vehículo. Para que ustedes tengan opción a elegir el vehículo de Huida, tendrán que tragarme un rem. Dile que me coman el cojones. No, amigo, venga, por favor, vamos a llamándole bien a esto de rápido, ¿vale? No, no, no se preocupe, si yo me llevo lo bien que usted quiera. No, no, yo me llevo el de muy bien. No le empezamos a poner con tontería, ¿vale? Venga. No, no, si yo estoy muy tranquilo. No, no, si tú estás de tranquilo, pero la gente que tengo de aquí de rehenes no estaré tan tranquila, por una gilipollez. Perfecto, perfecto, pues aquí hay una cambia de que usted deja el vehículo deuda. No, no, déjate de gilipollez. Venga, vamos a tener un negocio de comunión, van a poner el puro en el coche de mierda. Obviamente, perfectamente. Yo me intención es que salgan los rehenes, así que... Si van a salir, si hacemos de todo de bien, van a salir. Entonces, compañero, los sujetos se van con el monovolumen, ¿no? Los sujetos de... Saca el rehen, el hijo del puto coche. ¿Cuál es el deportivo? El coche es el T20, ¿eh, tío? El gris. El T20. Es que ¿por qué no lejan en las luces? No se me asume, caballero. El T20. Perfecto, pues si quieren elegir el vehículo de vida, ya saben, saco un rehen. Escúchame, de policía, de verdad te piensas que soy de gilipollez. Caballero, no le estoy dando opción a que se niegue. Si quiere elegirlo, adelante. ¿Cómo que si quiere elegirlo? Pero me va de sitio a mí cuando tengo una pistola encadenando a tres personas que si me voy a escapar con el coche, que te salga tiene huevos. ¡Aquí, mano de mi puta de polla! Lo entiende, no lo entiende. Vamos a negociar con cosas serias, no cogen ni pollenses. Yo no estoy negociando. Yo, para mí, esto es serio. No, no, y para mí también parece que no, ¿eh? ¿De pegavoces? Porque yo no he pegado ninguna voz, este sí. ¡Joder! Si quiere usted elegir el vehículo con el cual va a salir de aquí... ¿De verdad vamos a irte con esas, tío? Entrégueme un rehen. ¿De verdad vamos a irte con esas, tío? Aquí me puedo quedar un rato. ¿De verdad vamos a irte con esas, no? A ver, sí. Vale, vamos a irte con esas. Ok, de acuerdo, tío. Venga, vamos a irte con esas. Venga, vamos a irte con esas. Estaré bien. Vamos a irte con esas. ¿No vas a sacar un rehen, hijo? ¿Qué te saco de rehen? Pero que no te vas a sacar el rehen por puto en el coche. Vale, pues ya estamos, entonces dejo ir el coche, ¿vale? Déjame, 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 déjame de plaza, de dos plazas me deja. Me es indiferente, caballero. Yo no... Te llevan de puro de coche familiar y me dejan este 20. Vale, pues eso que me rehen. Te nos tienen diciéndole que no. Este es de policía, el mismo que el otro día, tío. Es que este está de polla en esta, gente. Te lo digo, en serio, tío. ¿Sí? ¿Sí? Dile que como no se cae, le meto 50 tiros, tío. Caballero, se vuelve a repetir. O no quiere que... Se lo digo, se lo digo de yo. Mira, no es la primera revente que hago de esto, ¿vale? Nunca me ha tocado la revente de esta revanera. Así que no seas de tú el primero, por favor, porque vamos a llevarnos de bien. Pues, caballero, si es la primera vez que negocio usted conmigo, esto es lo que hay. Bueno, si tú eres de gilipollas, me tiene que venir un compañero que me venga de un compañero. Porque esto es algo serio, no de tontería. Así que me voy a llorar. Mira, escucha de cosa. Como ese de polis estaré tocando de cojones... Repito. Sí, sí, repito. Me va usted a sacar al rey. Bueno, si quiere, me de compañero, tío. Que venga de otro y hablare con él. No quiero hablar de con gilipollas, tío. No voy a cambiar. Ya te digo, de que podemos estar aquí de hasta de mañana. No tengo de prisa, eh. No tengo de nada, tío. Hasta que no, hasta que no hagane cosas de bien, tío. En mi coche, ya me he venido con el coche de que he venido. Ni negocio ni pala de vinagre. Es que usted está viniendo coche. Y yo te estoy diciendo que es deportivo. Y no te lo pases lo que quieras, tío. Bienvenido, tío. Repito. Sí, sí, te repito. Te repito de yo lo que quieras, tío. Que yo me voy de mi deportivo. Y no te llevo de rehen. El rehen le negociamos de ahora, si quiere. ¿Sí? ¿Qué tranquilo de que está? Estaré muy tranquilo tú, eh. Joder, tío. Claro que sí. Menos mal que no lo tendría apostando con cabeza. Porque yo tengo aquí de pesones de rodillas con pistolas de cabeza, eh. Sí, ¿sabe? Sabe usted que si usted le toca a los rehenes y yo entro, ¿verdad? Si yo toco los rehenes y tú te entras, te ponen las putas de cabeza, tío, los rehenes. Fíjate por gilipollas que eres. Así que vamos a empezar las cosas de bien, por favor. Vamos a llevarnos de bien y hacer las cosas de bien. Venga. Si yo no llevo un bien, sáqueme el rehen. Me llevo un sube. Sigue. Nada, vamos a estar aquí de callao hasta que tú quieras de cambiar de idea, tío. Cuando tú quieras, me deje de mi cochecito para reírme. El mío no es con el que venía de T20. Entonces empezamos a negociar, si quieres. Pero no te voy a dar de un rehen por el coche. Te lo digo desde ya. Vale. Y si quieres, llámame a otro compañero y de que venga. No, no. Otro compañero no. Usted va a negociar conmigo. Joder. Este como retoque de cojones, te juro que como de asomere de cabeza lo reviento, eh. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Te le de rehen y te dejan el coche que yo quiero. Sí, también me traes. ¿De qué gusta de pizzas? De lo que quiera. Cabra melizada. Cabra melizada, por favor. Pecado carnal. Y pizzas. Conforme vayan saliendo los rehenes, se le va a dar algo de comer. Bueno, aquí me traeré pizzas y me dejaré el coche y de rehen. Ahí dentro no va a entrar nadie. No, no, no entra nadie. Y no se va a dejar nada en la puerta. No, 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 no. No se va a dejar nada en la puerta. Si yo te estoy diciendo... Implica que abra usted la puerta y exponga a mis agentes. Lo siento, no voy a hacerlo. O sea, si tú no seré, ¿yo quién eres el que yo será? ¿Pero no eres el que eres, tío? O sea, te estoy diciendo que al menos me traes de pizzas y tampoco te quieres. Yo estoy queriendo. Yo no tengo por qué preguntar. Mira, cómeme el pollo, tío. No quiero hacer el coche. Yo tengo el coche que tiene usted delante. Escima que soy de amable y te digo de... Escima que soy de amable y te digo de... De un rehén por pizza y vale más una pizza que de puro de rehén. Tócate los huevos, tío. Sí. Tócate los huevos. Son los que quieren expolicionar de vosotros, tío. No voy a dejar que se abran las puertas. No vale, toma. No, 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 no. No me haces de que le ponen la cabeza a tu compañero, hijo de puta. Tómalos bocadillos. Tócate los huevos. Si tenéis de hambre... Yo lo siento de mucho si tienen agres policiales, gilipollas, de verdad. Lo siento de que son de gilipollas, de verdad, pero como yo de solo, tío. Toma, que no pasen de nada, eh. Lo siento de mucho. Muchas gracias, Limón. Te queremos, eh, Limón. Lo siento de mucho. Jefe máximo, Limón. A tope, Limón. Cuando quieran de cambio, empezamos a negociar. Yo, si no, mientras tanto estamos aquí. Tenemos comida, tenemos de tabaquito, tenemos de todo. No tengo deprisa. Perfecto, por disfruten alimentándose de bala. Esto dependo. En el momento de que entren por vosotros de por puerta, los rehenes mueren. En el momento de que se muevan de puerta... ¡Le vale, le pones! ¡Le vale, chico! ¡Le vamos, le vamos! ¡Sígueme, sígueme de rehen! ¡No te muevo de aquí! ¡Sígueme de rehen por aquí de rehen! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante! ¡Dame el seguro que me montes de coche! ¡Para izquierda, para izquierda, para izquierda! ¡Para izquierda! ¡Para derecha! ¡Derecha, hasta de puerta! ¡Hasta de puerta! ¡Ahí! ¡Adiós, niña! ¡Baby, adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahora dime de por dónde! ¡Tira, tira! ¡Sí, estoy yo que le pasaba, tío! ¡Venga que no viene de nadie detrás, tío! ¡No viene de nadie, ¿no? ¡Venga, le negas! ¡Tú tira que mueres siempre, ¿vale? ¡Vale, tío! ¡Y cuando quiera que le pinche, le pincho! ¡Bueno, tú me digas, tío! ¡O sea, no, no, no! ¡Vamos, espera! ¡Pera, no vale pinchele ya, hombre! ¿Cómo vale pinchele ya? ¡Se pego, le hostia, que le flipo, le uno! ¡Se pego, le uno, le hostia, ya! ¡Tú reconsentra, vale! ¡Yo te le hago uno! ¡Vale, brother! ¡Vale, brother! ¡Súbete a la autopista, tío! ¡Estaré buena! ¡Se pego, le hostia! ¡Se pego, le hostia, de verdad! ¡Se pego, le hostia, de verdad! ¡Ahora, que le pongo, le mare, le pongo, le mare! ¡Vamos, le vamos! ¡Y no te le escucho, tío! ¡No pasa nada! ¡No hables, tío! ¡No te le escucho! ¡Nara, nada, no! ¡Nara, no! ¿Helicóptero? ¿Cómo que el helicóptero? ¡No! ¿Por qué el helicóptero? ¿Por qué viene el helicóptero? ¿O si hemos de negocio? Pero... ¿Por qué viene el helicóptero, tío? ¿No tengo heredero? ¿Que se vaya de ahora, no?